Igual yo, la clase la queda grabada y yo la cuelgo en la semana, o sea, ahora más tarde yo cuelgo esta clase. Puedo colgar las dos clases, o sea, porque me queda más como hacer un solo video, ¿verdad? Ustedes saben que la clase de ustedes es la primera y la primera hora y la segunda la segunda hora, obviamente, ¿verdad? Entonces, igual yo lo voy a dejar ahí clarito. Por aquello de que alguien necesita repasar algo, o por si alguien no puede estar absolutamente presente, o que tiene pruebas de internet, o le está fallando y eso, pues la grabación queda y supuestamente es estable, entonces se puede consultar cualquier cosa que tengan ahí. Entonces, lo primero que necesito que hagan, si todos tienen finales, es nada más hacerle clic a finales de tal manera que tenemos esa primera pantalla que se nos pone ahí que es la entrada final. No sé si pueden ponerme a mí o en la mitad o chiquitito, ¿verdad? Y después, para que tengan su final ahí. y yo les digo cuándo, cuándo este, o sea, cuándo me ponen grande para explicarles un par de cositas y este, y después ustedes lo prueban ustedes, ¿de acuerdo? Vamos vamos haciendo eso. Entonces, este, todos lograron ya estar en esa pantalla. ¿No hay que pasar de ahí? Sí, yo sí. Ok, perfecto. Entonces, voy, ahora voy a mostrarles. Ahora, ahora si quieren me ponen a mí o ponen a esa pantalla grande para que vean. Ok. Entonces, esta es la pantalla de entrada a finales. Primero que nada, está, está esto de acá que se llama Learning Center, el centro de aprendizaje, ¿verdad? Donde hay videos, el manual, el tutorial y este, y esto es para hacer Creating Smart Music Files, que este no lo vamos a usar. Pero esto puede ser muy útil, ¿verdad? Este, quiero que prueben si pueden abrir esos, porque a veces ciertos cracks no lo abren o no lo traen. Profe, bueno, dos cosas. Dice Sofía que está en la sala de espera, Sofía Sánchez. Y, y es que a mí me sale, a mí me sale otra cosa diferente. ¿Cómo le sale? Bueno, si quieren lo puedo un toque. Lo tengo en, voy a intentar ponerlo aquí. No sé si se ve algo, pero ahí. Es que lo tengo en el. Ah, pero es que ya, ya usted lo ha abierto antes, eso. Este, déjeme verlo grande. Ah, sí, 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 antes lo abrí para ver si funciona. ¿Qué es lo, qué es lo que dice ahí? Si yo no puedo leer. Voy, prepara. Uy, espere. dice, thank you for choosing finale, you can use all of finales functionally for another, for another, no sé qué. Tiene 30, o sea, tiene 30 días para autorizar finale antes de, de, de salvar el. Usted ya metió, ya metió el, el archivo que había que insertar adentro de la carpeta de finale. Sí, sí. Sí. Yo creo, yo creo que sí. Porque es como que, como que si todavía estuviera la versión, digamos, este, de prueba. Eso quiere decir que se le expira. Este, el, para que no le salga eso, tiene que hacer el proceso este de, de, de insertar el, el, el archivo, el archivo, ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Que uno mete adentro y, y lo cambia por el, por el, por el, por el que está originalmente. Profe. Ok, ok. Profe, yo también lo hice y también me sale que me quedan 23 días y yo sustituí el archivo por el, por el otro. ¿Alguien, alguien más está con ese problema? Yo, profe, a mí me pasa lo mismo. Sí, profe, a mí también me sale, pero yo creo que no hay problema, uno nada más le da la tercera opción de recordar después, algo así. Ok, vamos, yo luego. Tal vez, tal vez es raro porque yo sí lo sustituí y a mí no me tira eso. Entonces, sí pienso que seguramente a la hora de pasar el archivo puede ser que algo, algo sucedió porque a mí el crack sí me funcionó. Ok, ¿y a vos no te sale del todo? No, no me sale del todo, me sale como si tuviera el programa, digamos, completo. Ok, ¿alguien más está en esa condición de Manuel? Profe, yo, digamos, yo le pasé ese archivo, pasé ese archivo a la carpeta y lo que pasa es que no me pidió la opción sustituir, sino como continuario, mi tipo de algo así, entonces no sé qué. Hay que sustituir o volárselo antes, antes de ponerlo. O sea, tal vez más, para estar seguros que ustedes quitan el archivo que está y ponen el de reemplazo, ¿verdad? Ok, ok, bueno. Entonces, pues, lo vi, yo creo, esperemos que para después de semana estaré eso, en todo caso teníamos una semana más para resolverlo porque 23 días, dice Esteban, ¿verdad? Entonces, si no, yo le consulto a Daniel que podría estar pasando por ahí, pero en teoría lo que parece que pasó es que no se sustituyó completamente el archivo, ¿verdad? Entonces, mejor borrar el que hay o los que hay ahí ahora porque ya no saben cuál es cuál, y meter el nuevo, el nuevo de vuelta para estar completamente seguros. La, la Sofía que tenía problema, que tenía lo, lo de, lo de Mac, este, lo resolvió. La que acaba de entrar ahora. Hola, profe, bueno, yo tuve como, bueno, fue como difícil porque, digamos, yo a la hora de ver el video para instalar el, el programa, y todo, me mandaba como una página de Forex y criptomonedas, profe, con los links que habían en el video. Entonces, vi como que, no entendía qué pasaba, entonces, como que mi papá me tuvo que ayudar y al final se me descargó, pero se me descargó una, una versión de prueba como le ha pasado como a algunos. Entonces, expira como en 30 días. Entonces, no sé qué fue lo que pasó, la verdad. Ok, bueno, vamos a ver cómo lo resolvió. Yo voy a consultarlo porque yo no soy el, el pirata en jefe, ¿verdad? Entonces, consultarlo para, para ver, para ver cómo se puede resolver eso. Este, y la otra es, en última instancia, Sofía, hacer lo que hizo Esteban, yo no sé si puedes partir una sección de tu disco duro, ¿verdad? Y montarlo como si fuera Windows, ¿verdad? Siempre entiendo yo que siempre con Mac es más complicado el asunto de la, de los cracks y eso, porque Mac tiene mucho más, digamos, es más encriptado el sistema, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, este, habría que ver, ojalá, ojalá que se les salva. Si tocas, por ahora tenemos 30 días para ir trabajando por ahí, ¿ok? Entonces, ok, ok. Ok, entonces, este, yo voy a consultar ambas cosas, el, el, eso, pero, pero creo que lo, que lo del, lo del Windows es eso, si algunos, ya que a algunos ya les está funcionando como debe ser, es seguramente eso que no se sustituyó completamente el archivo. Ok, entonces, hasta aquí, las lecciones que están fuera de la ley, ¿verdad? Y ahora, sigamos con lo, con lo, con la temática. Entonces, eh, estamos, estamos, estamos ahí, en teoría deberíamos estar ahí. Entonces, yo creo que por ahora, los que les ha salido la otra, la, 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 la otra cosa, ¿verdad? La, 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 la otra ventana, pónganle, recordarle más tarde o lo que sea, y creo que deberían pasar a esta. Pruébenlo a ver. Profe, ¿sí? Hice lo que usted dijo, de que me volé el, el que estaba en el programa y sustituí el otro. No, no le di como copiar en el archivo, sino que me lo volé y lo arrastré encima y ya me abrió perfectamente. Listo, eso es, entonces. Sí, yo creo que mejor lo harías así, Sofía, porque es más fácil. O sea, como que no le da la opción de sustituir, sino que nada más se encuentra la otra ruta de una mesa. Sí, mejor, mejor. Entonces, ok, ok, entonces. Y por lo visto, es un proceso rápido, porque lo hiciste como, no sé, 10 minutos. Entonces, este, buenísimo. Ok, entonces, no lo vamos a hacer ahora, lo hacen ahorita después, porque por si ahora podemos usar esto. Entonces, denle, denle a eso y vayamos a esta, a esta, a esta ventana. Y quiero que me prueben si, si, si ustedes pueden abrir estas cosas de acá. ¿Cualquiera, profe? Cualquiera, cualquiera. A mí sí me sirven, profe. Perfecto. Entonces, lo que quiero demostrar esto, esto, todo esto que se llama Learning Center, si ustedes saben hablar inglés, o, o, o por lo menos este medio entender, aquí tienen, por ejemplo, los videos, quick start videos, que se llaman, que ustedes les hacen ahí, vienen por temáticas, ¿verdad? Y, y son súper claros, y normalmente son cortitos, ¿verdad? Este, de, ¿Ves? De menos de cuatro minutos, de dos minutos, no sé qué, donde explican muy, muy claramente, el uso de Finale, ¿verdad? Este, si se meten a esto, avanzarían bastante, en lo que estamos, en, en, en el, en el curso. De hecho, hay, mucho hay material, este, o sea, lo que veríamos, el uso de Finale, obviamente ya está aquí, ¿verdad? Vamos para atrás. Esos son los quick start videos. Este, 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 es una manera muy, muy este, como decir, asequible de entrarle a eso. Está el manual también, ¿verdad? Ustedes dan aquí, lo que pasa es que el manual, es, es más un manual, ¿verdad? Eh, ahí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es otra manera, de entrarle, al proceso, de, de, de conocer cómo funciona Finale. ¿Verdad? Están, el, las guías tutoriales. ¿Verdad? Que, aquí vienen, este, nuevamente, son las, son las temáticas similares, o parecidas, o las mismas, ¿verdad? Pero, este, diferentes maneras, de entrarles, ¿verdad? Que, este. Profe, perdón, cuando le está dando click, ahí, al Learning Center, no se ve, hacia dónde lo despliega, la pantalla. Se queda ahí. Ah, ¿de veras? ¿No se está yendo? No, estamos viendo más que el cuadrito de Finale. Qué raro, este, porque deberíamos compartir la pantalla, entonces, déjenme ver un momentito. Creo, creo que en la, en la opción de, de compartir pantalla, tiene que darle a una que no está de pineado, digamos, como no poner el pin en, en esa pantalla, porque si no, no lo deja, lo deja usted moverse, pero no nos deja a nosotros verlo. Como no esté pineado. Entonces, me voy, me voy a, abro una pantalla, yo creo que esos videos a uno lo mandan como a Internet Explorer, bueno, a mí me pasó, entonces tiene que compartir otra vez, digamos, pero la pantalla del Internet Explorer. es porque me pasó de, de, de uno a otro, así que entendí. Sí, porque yo estoy, ahí estoy en Google y me pasa, me pasa a Explorer, entonces, entonces no va por el mismo, por la misma ruta. Entonces, este, pero si, si toco acá, ahí sí debería, ¿les ha cambiado la pantalla ahí? No. Sí. Sí, pero ya. Porque ahí estoy, ahí estoy en Internet Explorer, sí, correcto. Entonces, por ejemplo, ahí tienen toda la, toda la, el, el, pero vamos a ver cómo voy de aquí al principio a la otra. Bueno, mejor, mejor me voy por la, por la otra. Este, el asunto es que ahí tienen los tutoriales, tienen los videos explicativos, y tienen, este, las, esto es todo lo que dice ser, un Learning Center, ¿verdad? Déjenme volver aquí a la pantalla de, esto. A lo mejor, la voz está echando. Ok. Entonces, este, y, entonces, estos tres primeros, los Quickstar Videos, el, el manual, y el tutorial, son maneras diferentes de poder entrarle, de poder entrarle al material. Esto de una manera como rápida, como más por encima, esto más detallado, explicado, y los tutoriales hasta le ponen a uno como trabajitos, todo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso, eso puede ser un complemento, o pueden ir revisando las temáticas que vamos tratando, en el, en la clase a clase, en, en estos mismos tutoriales de acá, ¿verdad? Y eso queda, queda, así complementa. Eh, aquí tenemos varias cosas más, antes de, antes, antes de ya de abrir un documento, ¿verdad? Tenemos lo que se llama, el, bueno, el default document, es el documento, normal que uno, que uno abriría de una, que no viene ni con instrumento, ni nada más las, las, el pentagrama, ¿verdad? Como si fuera una, una hoja en blanco, por así decirlo, ¿verdad? Voy a, perdón, voy a, lo cerré, ¿verdad? Voy a abrir, voy a abrir otra vez el final, para, para que vean nada más las otras, este, que se me quedó un poco pegado. No, no, no hemos seleccionado nada, este, estamos, estamos, estamos viendo lo que contenía el, esta parte, el learning center, ¿verdad? Que es, que es un complemento para el curso, de hecho, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, aquí, tenemos este, el, 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 una es el default document, que esta es la página esta, en, como decir, una página en blanco, ¿verdad? Es el, esa a veces uno que hay una página en blanco. Otra es este, este de ejercicios, este no lo vamos a usar por ahora. Está este que se llama templates, ¿verdad? Que si lo abren, les va a abrir ya diferentes, este, formatos, ¿verdad? Templates es formatos, para, para diferentes ensambles, e inclusive para, para, para asuntos, este, de, 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 educacionales. Por ejemplo, para tareas, voy a abrir este, por ejemplo. ¿Ven? Que ya viene de alguna manera montado, un, un formato, que uno puede obviamente variar, pero que, que, que está ya diseñado para estas cosas. Este, vamos a echar para atrás otra vez, ahí. ¿Qué se me hizo? Aquí cuando uno lo abre y está cerrado, también uno tiene esas opciones acá. Voy a volver aquí al de los, a los que ya están formateados. Este, por ejemplo, uno se ve aquí el de las bandas, ¿verdad? Y uno, este, Jazz Band, Handwritten, ¿verdad? Este formato, es un formato para jazz, que tiene, que tiene una, una, una manera, un poquito, un poquito diferente, de estar, de estar montado, el asunto de los, del, del, de las claves de sol, y las claves de fa, y, o sea, más para estética, de jazz, inclusive, ¿verdad? Sofía Sánchez, ¿quiere entrar? La acabo de estar dejando, ok. Este, por ejemplo, ya vienen formatos, de coro, ¿verdad? Este, este soprano, alto, tenor y bajo, en dos, en dos, en dos pentagramas, más piano, supernaulto, te ojo y bajo, en cuatro pentagramas, con piano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vienen aquí, este, de iglesia, ¿verdad? Este, educacionales, generales, ¿verdad? Lírica y acordes, por ejemplo, para una, para una, para hacer una cosa, por este, 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 tipo, real book, o, un acompañamiento, o sea, una, una cuestión de música popular, de, para guitarra, con tabulatura, inclusive, orquestales, voy a abrir el de full orchestra, ¿verdad? Ya viene todo, ya viene todo montado, inclusive, con los instrumentos transpositores, ya donde tienen que ir, esto va a ser mucho más después, obviamente, ¿verdad? Pero ven aquí, el corno inglés, los clarinetes, están, ya están transponiendo, como debe ser, ¿verdad? Ok. Esto que aparece acá, es lo mismo que aparece cuando, cuando uno, cuando ustedes están en esa, en esa entrada, pero vamos a entrar, este, bueno, la otra que está, es hasta el setup wizard, ¿verdad? Que, que es cuando, que es que uno entra, y le, y aquí vienen formatos, ensambles, ¿verdad? Ya de una vez, aquí, a la izquierda, pero uno se puede brincar los formatos, y, y escoger exactamente, qué es lo que uno, quiere, poner, ¿verdad? Uno tiene, uno tiene aquí que escoger, el instrumento, y añadirlo, ¿verdad? Por, este, bueno, lo puede quitar aquí también, ¿verdad? Voy a, ya pensé, yo pensé, armar como, algo así, si uno le pone next, ahí le va a preguntar por el título, el subtítulo, el compositor, el, el arreglista, el, la lírica, etcétera, no todo tiene que estar, obviamente, ¿verdad? Digamos que le ponemos next a esto, aquí va a aparecer, en qué, en qué tipo de compás lo queremos poner, qué tonalidad queremos empezar, ¿verdad? O si no va a tener tonalidad, ¿verdad? Si va a ser mayor, o, menor, yo sé que estoy viendo rápido, esto lo vamos a ver mejor después, pero, pues, para que lo vayan, viendo, esto, el número de compases, si uno tiene una idea, si no, igual se pueden añadir después, eso no hay problema, ¿verdad? Si uno va a especificar el tiempo inicial, y cuál sería ese tempo, negra 120 acá, ¿verdad? Este, pero puede ser, por ejemplo, negra con, negra con, este, no, este es el pick up mention, negra con puntos 120, por ejemplo, si lo que uno quiere es un compás compuesto, ¿verdad? El texto acá, de que si es alegro o qué, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y después uno le pone final, y aparece ya montado, este, el, el, donde uno empezaría a trabajar. Vámonos, este, por hoy, no vamos a usar ese, lo vamos a usar la próxima semana. Por hoy, abran el, default document. Listo. Todos están ahí. ¿Alguno que no haya logrado estar ahí? Ok. Profe, ya casi, ya casi. Ok, ya casi. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mientras la compañera se, se acomoda ahí un momento, tengo una pregunta. Claro. A mí también me salía lo de Sofía al principio, de que, recordar después, o aquella opción, ¿verdad? De que, no se sabe si está bien, bien del todo instalado, pero ahorita que usted está revisando todos los archivos de Jazz y demás, a mí sí me sale eso. Entonces, realmente no sé si está del todo bien, bien instalado. Yo le diría que haga lo que hizo el compañero, este, y, y sustituya el archivo que está ahí, y ponga el archivo nuevo. O sea, quítenlo. Y lo ponga para que no se le corte, porque si, 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 si lo que hace prueba mañana, si mañana le vuelve a salir, y le dicen que son menos días, porque no está bien, porque, porque se le va, está, está bien instalado, pero no, pero se le va a cortar. Ok, ok. Ok. Entonces, estamos todos ahí ya, ¿verdad? Ok. Entonces, quiero, si para, para seguir viendo Rami, el rap, quiero que vean aquí, que tenemos, que tenemos arriba, o, o depende, tal vez les traigo en otro lugar, una serie de ramos, ¿Verdad? ¿Las ven? Sí, profesor. En realidad, aquí estas son varias herramientas. Una es esta, que es el playback control, que esto es, digamos, la grabadora, ¿verdad? El secuenciador. ¿Lo ven? Y otra es esta, que se llama Main Tool Palette, donde vienen las herramientas principales. Eso uno lo puede colocar en realidad donde uno quiera, ¿verdad? Eso viene ahí arriba, pero uno lo puede poner de lado, uno puede configurar el programa como uno quiera. Ok, esto ya, ahora les demuestro un poquito de esto, pero para eso primero hay que tener esta. Esta es la normal, la selección, ¿verdad? Con esto, esto funciona igual que como funciona el mouse, ¿verdad? Con el clic izquierdo del mouse, ¿verdad? Uno puede hacer eso. Con doble clic uno puede cambiar esto, ¿verdad? Y le pone, no sé, nombre, ¿verdad? Ok, este, uno le puede poner aquí al texto, le puede poner, no sé, este, ¿verdad? Y este, aquí dice score, esto es para, esto no se preocupe por esto, ahora, esto es para después, ¿verdad? Este, cuando ya estamos armando partituras, ¿verdad? Entonces, eso no se debería ver. Con un clic derecho, con esta misma herramienta, le pueden hacer que no se vea, lo quitan ahí así, o lo pueden, clic derecho, delete, se lo pueden quitar. Ahora, obviamente, ahí, ahí, ahí estamos usando la herramienta del texto, ¿verdad? Que es, en realidad, es esta. Pero, con esta herramienta, cuando uno escoge un elemento, se va a la herramienta que es, ¿ven? Estaba aquí, y se fue para acá. Fue aquí. Si le hago aquí un par de clics, ya estoy aquí. Entonces, esta herramienta nos ayuda a ir rápidamente con algo, para no tener que estar buscando la herramienta que necesitamos. Ok. Prueban un momentito, hagan un par de cambiecitos usando esa herramienta y seguimos. ¿Lo lograron? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Este, quiero que veamos el, bueno, esta herramienta es la del, es Staff Tool, no es, no es de los, esta es la que cambia los, las claves, ¿verdad? Esta es más compleja, esta tiene toda una serie de cosas que no vamos a ver completas hoy. ¿Ven? Este, si uno la abre, ahí aparecen un montón de, un montón de cosas. Pero, esto no lo vamos a tocar hoy tanto, pero para que sepan que esto es la herramienta con la que uno manipula los parámetros generales de cada, de cada, de cada línea de pentagrama que uno tenga. ¿Verdad? Ok. Esta es la de las tonalidades. Al principio le preguntaba a uno la tonalidad, pero este, pero uno, uno la puede poner cuando, cuando quiera. ¿Verdad? Este, digamos que decidimos, íbamos a hacerlo para Do mayor, pero decidimos que lo queramos para Sol mayor. Entonces, lo, 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 lo ponemos en Sol mayor. También, es para cuando uno necesita cambiar de tonalidad a mitad de una obra. Digamos que aquí se fue para el Re mayor. Y digamos que vuelve a Sol mayor acá otra vez. Entonces, prueben cambiar un momentito las tonalidades. Listo. Sí, funciona. Buenísimo. ¿Todo, todo, todo, todo sí lo lograron? Sí, pero. Entonces, digamos que con el cambio de tonalidad, este, ustedes, aquí necesitan cambiar, cambiar la métrica. Aquí estamos en 3 por 4. Muy fácil. Este, es con esta, la, 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 esto. Por ahora, veámoslo así. Después va a haber compases más complejos que vamos a ver después, ¿verdad? Este, y, este, digamos que aquí vuelve otra vez a 4. Pruebenlo. Pruebenlo. Listo. Ok. Buenísimo. Digamos que en el 3 por 4, este, este, es, por alguna razón ustedes necesitan que sea clave de fa. Ahí están todas las claves. Aquí tienen, vean que tienen, este, las, no solamente las de do en tercera y cuarta, sino también la clave de percusión, la clave de tenor cuando se escribe con una octava grave, ¿verdad? La clave de fa con una octava grave, la clave de fa en tercera, que es una clave que existe, la clave de sol en primera, que es otra clave para, 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 para sopraninos, ¿verdad? La clave de do en todas las diferentes claves, esta es otra clave de percusión, una clave de sol con una octava arriba, una clave de fa con una octava arriba, este, y las de tabulatura también, ¿verdad? Versiones de tabulatura. Entonces tienen todas esas posibilidades de, 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 de claves. Digamos que lo que queríamos ahí era la clave de fa. Y que vamos a ver a la clave, a la clave de sol acá. Al final le va a acomodar todo eso solito. Lo lograron. Este, esta herramienta que sigue acá, es la herramienta de los compases. Sirve para varias cosas, ¿verdad? Por ahora, ¿qué nos interesa? Que con esa herramienta uno le pueda añadir más compases a esto. Si usted, este, si le hacen un, un, un clic a la herramienta, añadir un compás o añadir compases, ¿verdad? Entonces digamos que ustedes quieren añadir 25 compases a eso de una vez. Ahí ya los añadieron. Bueno, bueno, eso quedó ahí por, ¿qué quedó? Así. No, no importa. ¿Qué sale así? Ok, entonces. Eso me salió a mí así. No sé si les va a salir a ustedes así. ¿Sabe así no hay ningún problema? Ya les explico algo. ¿Lo lograron? ¿Ya hay más compases? Ok. Sí, a mí me pasó lo mismo, también. Entonces, aquí por alguna razón estaba como formateado a que sea el último compase, entonces se quedó así. Eso quiere decir que había un cierto formato que ya estaba establecido a la hora de meter este default document. Entonces, queremos correr esto para este, digamos. De por sí no hay nada, no hay nada escrito todavía. Usando la herramienta, la herramienta esta, ¿verdad? La de escoger, ¿verdad? La de selección tool. Escoge en el compás y en la computadora, en las flechas, las flechas que son cuatro, la de arriba, la de abajo, la de lado izquierdo, el lado derecho. Háganle a la de arriba. ¿Verdad? Y entonces así lo acomodan. Digamos que yo quiero pasar todo este montón de compases para allá, por alguna razón. Escojo cuántos compases quiero y los muevo con la flechita esa. Pruébenlo. ¿No afecta nada, digamos, lo de ese candadito o...? El candadito quiere decir que usted lo movió. O sea, que lo formateó de esa manera. Ah, ok. Pero nada más es eso, no afecta nada más. No, no. Ah, ok. Después vamos a tener que, si escribimos algo, vamos a tener que correrlo aquí también porque el candadito nos quedó aquí. Pero lo normal es que uno no trabaja, obviamente, la partitura con así de primero los compases, ¿verdad? Ok. Entonces, este, estamos, esta es la Simple Entry Tool, esta que está acá, la que sigue después, ¿verdad? Esta es que le aparece acá, el diablo, una redonda y toda la ponen, ¿verdad? Si quieren, blanca. Es un poco torpe esta herramienta y es como para apenas entrarle, ¿verdad? De hecho, yo, de hecho, no la vamos, la verdad es que no la vamos a usar, ¿verdad? Pero para que sepa que eso está ahí y este, y si digamos que yo quiero este bemol. Bueno, yo le tiré una nota que no hay. Este, escogido. Este, estos, aquí con este borrador acá. Algunos de ustedes seguramente han trabajado algunos secuenciadores que se parecen un poco como a esta manera de insertar las notas. Este, les digo que es un poco más torpe porque al final tiene una herramienta mucho más interesante para esto. Que es la que le sigue, que es la que vamos a usar nosotros. Entonces, este, voy a quitar esta de acá, siempre que la quito, ¿verdad? Y vamos a borrar todo eso. Lo quito así para que no, para no hacerse en el dedo. Ok. Resulta que para meter la música, tal vez la mejor manera de meterla no es viendo la hoja de una vez. Porque si tienen, meten muchas notas o quitas muchas notas, este, esto lo digo antes de entrar a esta herramienta de acá. Este, si tienes muchas notas o quitas muchas notas, la partitura se va a tirar y encoger los pentagramas que van a caber en un determinado sistema, ¿cierto? Entonces, lo mejor es ir trabajando de una manera donde uno no lo ve así. Si ustedes tienen el teclado puesto, o sea, que le funcione. Yo, por ejemplo, tengo que tenerlo en español para que me funcione los controles, ¿verdad? Este, control L, pero control E, se les va a ver de esta manera. Si yo aprieto control E, yo puedo cambiar de una forma de ver a otra. En un scroll, que se llama, ¿verdad? O en formato partitura. En realidad, uno lo quiere meter como scroll primero. Porque así es donde, aquí es donde uno va poniendo la, es más fácil meterlo así primero. Entonces, pónganlo en scroll. ¿Todo lo podrían hacer? Sí, profesor. Ok. Y vamos a utilizar esta herramienta. La Simple Entry Tool, esta que está acá. No la Speedy. Voy a quitar la Speedy. La Speedy, perdón, la Speedy Entry. Esta. Esta, ven, esta es la simple, el corchete está recto. En esta, el corchete está de medio ladito. Y parece que va corriendo. Ok. Ok, entonces, este, tocan el pentagrama y se les hace como un cuadrito en el pentagrama. ¿Lo ven? ¿Lo lograron? Sí, bueno. Ok. Sí, correcto. Entonces, vean ahora que cuando, si tocan las mismas flechitas, la de arriba y la de abajo, se les mueve un cursorcito. Ahí lo ven. Pruébenlo. Sí. Ok. Entonces, ahora vean esto. El 5, el número 5 que está en su teclado es una negra. A donde tengan el cursor y aprieten el 5, les va a aparecer esa nota. Como estoy aquí. También me aparece un silencio de negra. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Este, lo que, para los que me parece un silencio de negra, hagan esto. Se van, este, uy, es que no lo puedo aquí. Speedy Entry Tool. Lo están viendo eso, ¿verdad? Y vos tenés esto puesto así. Use MIDI Device for Input. Quita eso. Revisen ustedes que lo tengan y que puedan insertar la nota directamente. Uy, ¿cómo fue, profe? ¿Puedo hacerlo otra vez? Perdón. Estamos en la herramienta Speedy. Entonces, les aparece la herramienta Speedy acá, ¿verdad? Le hacen clic ahí y les aparecen varias opciones. Use MIDI Device for Input. Quiere decir que ustedes meten las notas desde un teclado. Si ustedes tienen un teclado, pueden tocar la nota en el teclado y hacerlo. Sirve para ciertas cosas, pero es inclusive más rápido metida directamente desde el teclado de la computadora. Para hacerlo desde el teclado de la computadora, esto no tiene que estar prendido. Ven, ustedes lo tienen así. Lo que tienen que hacer es quitarle eso para que aparezca limpio. Listo, ya me funcionó. Ok. Entonces, ahora sí. Ahora se van acá y hagamos un arpegio de sol apretando el 5 puras negras. La negra es el 5. ¿Qué lograron? Sí, maestro, tengo una pregunta. Sí. Ahí en donde fuimos a Speedy, cuando utilizamos el MIDI Device, el teclado, estos números se convierten en los silencios, ¿verdad? Es correcto, o sea, porque es, pero ahí tienes que conectarlo entonces a un teclado y hacerlo en un teclado. Ok, ok. O sea, un... Sí, sí. O sea, lo que sea. Ok, entonces, quita eso para poder hacerlo así, porque estamos usando en realidad, aprendiendo a usar la herramienta. Entendido. Entonces, el 5 es el, 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 la negra. El 6 es la blanca. Ok. Prueben. Sí, ¿verdad? ¿Lo lograron? Sí, profe. El 7 es la redonda. Vean que tiene una lógica, ¿verdad? El 7 es la redonda. Luis Sars, ¿está en este grupo? No, ¿verdad? ¿Es el próximo? Ah, no, profe. Es que yo puse el teléfono para poder ver la pantalla en el teléfono y no estarme saliendo. Entonces, no sé si me deja entrar. Ok, perfecto. Este, entonces, este, el... Vean la lógica. Negra es 5, blanca es 6, redonda es 7. ¿Cuál sería la corchea de todas? Cuatro. Cuatro, correcto. Entonces. ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? Y por supuesto. Y por supuesto. Las semicorcheas son... Cuando uno lo mete, se ve un poquito más apretado y después se acomoda mejor cuando uno se sale, ¿verdad? Para que no se asusten cuando lo están armando. El programa tiene que entender qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Ya lograron? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, el uno, obviamente, es la fusa. ¿Verdad? ¿Has hecho una noticia ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Verdad? ¿Verdad? Y por aquello que está preguntándose, bueno, el ocho sería la cuadrada, ¿verdad? Este, que no nos cae en un solo compás acá. Tenemos que hacer un compás especial para eso, pero el ocho sería la cuadrada. Ah, bueno, ahí puse una negra, ahí apareció una negra con punto, pero es una blanca con punto, ya explico eso. Más bien, no nos preocupemos por eso ahora. ¿Qué tenemos para eso? Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí con esto? Este, si yo, si yo aprieto el play, acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran dos herramientas, que son dos herramientas, ¿verdad? Este es el herramienta del playback, ¿verdad? Si yo aprieto el play acá. ¿Qué es lo que pasa aquí con esto? Ok. Este, ahí queda sonando eso ahí, ¿verdad? Entonces, en el playback control, uno puede decir desde qué compás quiere que lo pone, a sonar, ¿verdad? O inclusive, si lo hace desde un compás, digamos, cuando uno tiene una aparatura muy grande, uno tal vez quiere que toque desde el compás que uno está viendo, nada más. Entonces, esta posibilidad de ponerlo desde el compás de la izquierda, ¿verdad? Este, lo pone desde donde uno está. ¿Verdad? Ok. ¿Alguna duda sobre eso? Profe, nada más, cuando yo estoy desplazándome en la herramienta speedy con la flecha hacia los lados, como que me salta de una vez de compás. Entonces, no sé si hay alguna opción para configurarlo, y que en vez de que me salte de compás, me salte por pulso. ¿Cómo pasa hacia los lados? Sí, digamos que yo voy escribiendo las notas. Ah, no, entonces... Mira, vos no tenés que usar la herramienta de moverla cuando escribís las notas, se mueve solo. Ah, ok. Nada más meter las notas. Ok, voy a probar. Nada más meter las notas. Ok. Yo les diría que, o sea, en la próxima clase ya vemos más específicamente cosas del manejo ya de la notación, y ponemos un pequeño trabajito ya de clase. Pero por ahora, simplemente métanse a jugar con esta herramienta. Una cosita nada más que les tengo que decir, para aquellos que quieran trabajarlo, ¿cómo hacen con el puntillo? Ok, muy fácil. Digamos que quieren una corchea con puntillo. Aprietan el 4, que corresponde a la corchea, y después aprietan la tecla del punto. Ahí no se vio, pero ahí le añadió un puntillo. Ahí está, ¿lo ven? Con el punto, ¿verdad? La tecla normal de punto, que no tiene en la tecla de la computadora, le pueden añadir el puntillo. ¿Verdad? Vamos a añadirle a ese puntillo ahí. Y ahí se pone. Y recuerden que la herramienta se mueve sola siempre para adelante. Ok. ¿Quieren corregir algo? Digamos que eso no era un sol, sino que eso era un do, ¿verdad? Lo pueden... Utilizan el... Vamos a ver si lo puedo mostrar. Es que no recuerdo cómo se llama esto. La que está arriba del enter. La que uno usa para... Ah, no sé si es back... Creo que es backspace. Sí, correcto. Esta, voy a poner esta... Ahí está. Se lo está tapando. Segundo. Se metió aquí una cosa, no tenía que meterse. Y creo que se mete. Esta de acá. Vamos a ver. Esta. La que se usa para borrar. Correcto. O sea, si tiene la misma lógica que uno usa para un teclado. Entonces, si ustedes se van al... Aquí. Y quieren borrar esa, entonces utilizan esa tecla. Y ahí nos puso un silencio, ¿verdad? Y lo quieren simplemente transformar. Le meten enter. Digamos que esto era un do. Y no hay que cambiar. Y no hay que volver a poner el... Digamos, el seis. Porque ya tenemos ahí... Ahí ya sabemos cuánto va a durar. Lo que tiene que poner aquí es simplemente el enter. Digamos que esto era... Sol, si, re, fa, sol. Lo quito. Con el backspace. Con lo que voy a borrar. Y le pongo con el enter. El fa. Listo, entonces. Maestro. Y para Teresillo. Perdón. Y para Teresillo. Ah, no. O eso es otro tema. Eso es otro tema. Ok, ok. Hay una herramienta para eso. No, tranquilos. Por ahora, pónganse a ser un poquito loco nada más con esto que saben. ¿Verdad? Y lo pueden escuchar. Y están, en todo caso, están todos los quick start videos. Hay uno específicamente para Teresillos y para todo eso. Y la próxima semana ya vemos un trabajito específico para ir puliendo. Pero por ahora nada más para ir soltando y perdiéndole miedo al final. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entendido. Bueno, entonces. Chao. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Creo que ya estamos abiertos. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días. Bueno, primero que nada, ¿alguien tuvo algún problema con la instalación? No. Ok. Lo segundo es que hay que revisar ahora si está bien instalado, porque si le sale la ventana de que le faltan no sé cuántos días, todavía no está completamente bien instalado. Entonces, lo primero que van a hacer es abrir finales y decirme qué ventana les aparece ahí. Me sale Launch Wind, Create New Music, Open Existing Music, pero nada sobre licencia o días. Nada de licencia, no dice nada de eso. Sí, en mi caso sí, no. Ok. Porque lo que les tiene que salir, se los voy a poner, es esto. A mí sí me sale que tengo 30 días. Listo. Entonces, lo que tiene que salir es esto. Ok. No lo de 30 días. ¿Esto es lo que te sale a vos? ¿Al otro compañero? Sí, es lo que me sale. Aunque es un poquito diferente nada más. Sí, perfecto. No importa. Profe, a mí me sale algo parecido, pero con diferente color. Pero como no sé hablar inglés, realmente no sé lo que hice ahí. Pero sale un diente. No se preocupen. Ok. El asunto es este. Ok. Si les sale lo de los 30 días, o 23 días, o 24 días, o lo que sea, ¿verdad? Porque va cambiándose. Va siendo cada vez más pequeñito. Una vez que lo abren, un día empieza la cuenta regresiva. Si les sale eso, es porque no está bien instalado. Lo que tienen que hacer, y lo que hicieron varios del otro grupo, y lo hicieron de una vez, ¿verdad? Ahí mismo. Lo que tenemos que hacerlo así ahora, es meterse a la carpeta de finale, donde está instalado su finale, y extraer el archivo que van a meter. O sea, no hacer la sustitución, sino extraerlo de una vez, y meter el archivo nuevo. Haciendo eso, es seguro, 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 que queda bien instalado, y que no les va a pasar lo de los 30 días. ¿Ok? ¿Y cuál es el nombre del archivo? Está todo escrito en el aula virtual. Pero no lo hagamos ahora. Lo haces con tranquilidad, para no tratarnos. Lo haces con tranquilidad en el aula virtual, y ahí dice cuál archivo tienes que quitar. Ahí no dice eso, dice que le hagas sustitución, pero mejor quitarlo, porque si no, pareciera ser que algunas personas, como que se metieron los dos, y eso no sirve. Hay que quitarlo completamente, y meterle el nuevo archivo. Entonces, dejemos eso ahí. Si les salen a los 30 días, no importa. Pónganle, recordarme después por ahora, de por si tienen un mes ahí de tiempo, y la clase va a durar nada más 50 minutos, no un mes, entonces no hay problema. Entonces, pónganle, recordarme después, y ahora sí, les va a salir algo parecido a esto. O les tiene que salir a esto, más bien. ¿Cierto? 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 Confírmeme para saber, porque si no, me quedo... Mi profe. Mi profe. Ok, perfecto. Entonces, este... Entonces, quiero que antes de abrir algún tipo de proyecto, quiero que veamos un par de cosas que están acá. Aquí aparece una cosa que dice Learning Center, ¿verdad? Que es centro de aprendizaje. Entonces, este... Bueno, ya la chica dijo que no maneja bien el inglés. Pero todo esto está en inglés. Aquí hay unos manuales de... Para ver, para... Por temas, si uno le hace click ahí... Claro, lo que pasa es que se me fue al... Ya se los pongo lo que más parece. Un segundito. Un segundito. Profe, lo que yo voy a hacer es, luego, cuando lo abra, que alguien me va a ayudar a traducirlo, y para yo entenderlo, y memorizarlo, y listo. No se preocupe. Aquí lo vas a ir viendo todo. Nada más les estoy explicando que este material, que es un material complementario, está en inglés. Por ejemplo, esto es lo que aparece ahí en el... ¿Cómo se llama? Si yo le hago los quickstand videos. Y aquí viene toda una serie de videos explicativos, ¿verdad? Que normalmente son videos de cortita duración. Ese dura dos minutos, dos minutos veinticuatro, ¿verdad? Y ahí explica muchas de las temáticas que estaremos viendo en clase. Entonces, digamos que eso es un complemento, ¿verdad? Eso es lo que quiero dejar claro, ¿verdad? Ahí vienen los diferentes... Este es el... Si le hacen a tutoriales, vienen los tutoriales de finale, ¿verdad? Ahí, este... Nuevamente, viene por temáticas, etcétera, etcétera. Y también viene el manual, el manual de finale, ¿verdad? Que también es una manera de entrar en las temáticas. Entonces, pueden tener ese material, ¿verdad? Digamos, en la punta de los dedos, ¿verdad? Por decirlo en términos metafóricos, ¿verdad? En esta primera pantalla de acá, les aparece acá. Los videos de aprendizaje rápido, el manual, ¿verdad? Y el tutorial, ¿verdad? Este no lo vamos a utilizar por ahora. Esto es para otro tipo de cosas completamente diferentes. Pero que es una herramienta súper útil, hablaremos de eso al final como complemento, o sea, al final del curso. ¿Ok? Ustedes tienen acá también, este... Aquí es para abrir un documento de una manera normal. Pero tienen acá cuatro opciones, ¿verdad? También para abrir. Quiero mostrarles esta, la de los templates, que significa machotes. ¿Verdad? Si la abren acá, les van a salir varios machotes de trabajo posibles. ¿Verdad? Por ejemplo, de bandas, de educación. Voy a abrirse de educación para que lo vean. Este... Por ejemplo, ejemplos de cuatro compases, ¿verdad? Para tareas y cosas. Entonces, ya viene aquí montado, digamos, todo un formato para educación. ¿Lo ven? Voy a cerrar esto para acá. Y... Eso mismo me aparece acá. Ahí estoy en los templates, ¿verdad? Eso es donde estoy acá. ¿Lo ven? Vienen, inclusive, por ejemplo, formatos de tabulatura para guitarra. ¿Verdad? Este... Formatos de banda. Por ejemplo, vean el de jazz este, que viene con... Con el tipo de notación que aparece. Es, inclusive, así como tipo real book. ¿Verdad? ¿Lo ven? Este... Y ya todo el formato de la banda. Vienen, por supuesto, formatos orquestales. Sigo entrando. Estoy en el mismo lugar. Por ejemplo, voy a abrir el de orquesta completa. Ahí ya viene montado toda la... Toda la instrumentación de una orquesta completa. Y entonces, esos son machotes que ya vienen... Inclusive con los instrumentos transpositores, como instrumentos transpositores, como pueden ver. Con inglés, que está en fa, y está clave de sol, la madura está diferente, igual que clarinete, etcétera. ¿Verdad? Porque son instrumentos transpositores. Y todo eso viene armado. ¿Verdad? ¿Ok? Eso es en los templates. El otro... La otra manera de entrarle, que la vamos a ver mejor en un par de semanas, es con el setup wizard. ¿Verdad? Si uno le hace al setup wizard, uno va a tener ahí también los diferentes formatos de un lado, pero también uno puede escoger cuáles instrumentos específicos va a utilizar. ¿Verdad? Y añadirlos a donde uno quiere a la partitura. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí se para trompeta en CMO y trombón. ¿Ok? Este... Por hoy, por el efecto de la clase de hoy, ustedes van a abrir... Ustedes van a abrir el... Cuando... El que dice default document. Default document. ¿Verdad? Default document. Y les va a salir esto. ¿De acuerdo? Entonces, diga... Avísenme que todos lograron llegar ahí. Listo. 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 Sí, profe. Ok, perfecto. Carlos Olivares, que acaba de entrar, este... ¿Tuvo algún problema con la instalación de finales? Buenas, profe. Es que tenía problemas con el internet que se me está yendo acá al rato. Ah, bueno, pero a vos has entrado ya antes. Ya estabas aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, este... El... El... Este es el default document. Estamos ahí ya todos. Entonces, quiero mostrarles algunas herramientas. Hoy es un vistazo. Hoy nos toca ver un vistazo general. La próxima semana, en realidad, ya empezamos a meterle más el diente. Pero quiero que conozcamos las herramientas. Lo primero que quiero que vean es que aquí arriba... En... Puede estar arriba, puede no estar arriba, puede estar en otro lugar. Por ejemplo, vean. Tenemos dos... Dos sets de herramientas diferentes. Que son estos dos. Eso yo los puedo pegar en cualquier lado. Dejémoslo a saber dónde estaban, ¿verdad? Dos sets de herramientas diferentes, que son este... El playback control, o sea, la que nos sirve para... Para... El secuenciador, la grabadora, como queramos llamarle, ¿verdad? El estudio y las de escritura, que son estas de acá. Estas de acá. Ahí se me colocaba en otro lugar completamente diferente. Estas de ahí. Que son las de escritura, ¿verdad? 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 Ok. este... La primera que quiero que vean es esta. La de selección. Esa es... Esta no funciona como... como... para escoger elementos, ¿verdad? Y llevarnos a las diferentes herramientas que contiene cada elemento. Este... Por ejemplo, este... Y yo lo selecciono igual que como uso un mouse, con el mouse, con el click izquierdo. Entonces, tomen la herramienta de esta selección y, por ejemplo, háganle doble click al título. y ahí poder escribir un... digamos, clase 1. ¿Lo lograron? Sí. Ok. Buenísimo. Entonces, este... ¿Qué es lo que pasa ahí? Vean que ya no está en la herramienta de selección, no está en la herramienta de texto. Vean que la herramienta de texto nos va a hacer que los elementos que son textuales se nos... se nos... se nos... se nos activen, ¿verdad? Entonces, yo puedo ahí cambiar... cambiar este... los elementos textuales, ¿verdad? Este... tal y... como yo quiera, ¿verdad? Para... para ponerle... O sea, para... para... Esto que dice aquí Score, no lo vamos a ocupar por ahora. porque el Score es como para partituras y eso. Este... Pero no... Pero viene... viene de una manera... Normalmente... O sea, todo... todo este... documento que se abre va a venir con eso. Uno puede... Dos cosas. Uno puede esconderlo, ¿verdad? Porque es un elemento que uno quiere que aparezca. O uno puede simplemente eliminarlo. ¿Verdad? Hagan eso como... para... que prueben un par de cositas con esta herramienta del textual. Generalmente se activa si uno tiene esta de acá también. Ok. Estamos con esto, ¿verdad? Sí. 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 Vamos viendo un poco herramientas aquí... aquí... rápidamente. Esta es la herramienta... no es la herramienta de las claves. La herramienta de las claves es esta. Esta es la herramienta de los pentagramas. ¿Verdad? Y si yo le hago click con esa herramienta, me van a aparecer un montón de cosas que vamos a estudiar mejor después. ¿Verdad? Por ahora, déjenlo así. No lo toquen mucho porque si no les va a alterar las cosas. ¿Ok? Entonces, dejemos esa herramienta así. La herramienta que sigue es la... como ven, es la herramienta para ponerle las tonalidades. Si yo... si yo este... escojo a todo esto y le quiero cambiar de tonalidad, por ejemplo, lo quiero poner en... en... en sol mayor. ¿Verdad? Yo nada más le hago click y lo pongo en sol mayor. Pruebenlo. Profe, y eso siempre hay que seleccionar todos los compases que uno quiera. No, no, no. Selecciona en el principio. Esa es nada más donde lo quieren. Ah, ok. Perfecto. Gracias. ¿Qué pasa con eso? Que si yo quiero cambiar, digamos que por acá, yo quiero tener una tonalidad diferente, digamos que el re mayor, lo hago ahí y vean que ya automáticamente el programa me pone las dos tonalidades. Pruebenlo para que vean. Uno puede poner en cualquier lado la tonalidad. También noten que para que la regla digamos ortográfica correcta es que cuando uno cambia de tonalidad uno pone doble barra. Al final ya pone la doble barra automáticamente. Al final entiende que hay que poner ahí doble barra y lo hace ya de... Sí, profe, miras que a mí no me puso doble barra cuando cambié de tonalidad. De hecho, hice dos veces y seguía así. No, no, no. No cambié tonalidad. A mí tampoco. No. Probablemente hay un asunto que tiene que ver con el Staff Tool pero como les dije no nos vamos a meter con el Staff Tool ahora. Este, algo de acá. Este, Startup, Scores, Clear, Fendings, Pit. Después lo vemos bien. Pero en todo caso, si usted quiere, si usted quiere, ya explico cómo ponerle doble barra en todo caso después. Este, eso es con respecto a esta. Esta es para la, para, para el... ¿Qué me está pasando? No puedo hablar. La métrica. La métrica, correcto. Es como en una clase anterior y ya dije todo esto. Ya quedé. Entonces, este, si yo le hago click acá, por ejemplo, si en el cambio al re mayor, yo tengo hoy un 3 por 4, muy fácil. Nada más escojo el lugar donde es y de la misma manera que lo hago con la, con el cambio de tonalidad, puedo cambiarlo utilizando esta herramienta, el compás. Por ahora, ¿qué vemos con compás, con compáses simples, verdad? Vemos los compuestos después. ¿Lo, lo, lo pudieron hacer? Sí. Ok. La herramienta, esta, de las, de las claves, este, funciona exactamente igual. Yo le hago click acá, ¿verdad? Digamos, y digamos que ahí quiero pasar a clave de fa, por alguna razón, porque es un ejercicio de solfeo y quiero, y quiero que tenga que, que hacerme el cambio de clave, qué sé yo. Entonces, este, el, escojo la clave que quiero y la pongo. Puedo cambiar de clave en cualquier momento también, por supuesto. Ok. La que sigue es la herramienta de los compases. La herramienta de los compases, este, sirve para varias cosas. Una de ellas es añadirle compases, ¿verdad? Al, 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 a lo que está construyendo. Entonces, lo pueden abrir, añadir de uno en uno, ¿verdad? O lo, o lo pueden añadir, este, de una, o sea, varios de una vez. Digamos que quieren añadir 25. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué podrían hacer? ¿Alguno le pasó lo que le pasó a mí? Sí. Esto, ok. Haga esto para quitar, para quitar eso y para que no, esto, esto es que, como venía preformateado este documento, entonces, ese es el último compás, entonces, está guardado esa, esa línea entera para él. Agarrar, usar la herramienta de selección, ok, y utiliza el, lo que usas para borrar cuando estás borrando un texto o algo, o sea, este, la que está arriba, la que está arriba de enter, ¿verdad? En el teclado. Sí, la tecla de borrar. Correcto. Y, y este, ah, no, bueno, no creo, no me lo está haciendo. No, no, ponerle delete, más bien, o cut. Y ya se va, y ya se fue, nos quitamos esa, esa, esa cosa que estaba ahí estorbada. Profe, ese lo puedo hacer rapidito una vez más, lo que pasa es que me salen muchas opciones. Aquí, este. Sí, no logré ver bien. Le pone cortar, cut. Ah, ok. También le puede, le puede poner delete, también. Voy de vuelta, para ver. Lo escoge, y le pone, puede ser bien, si, supra. delete, suprimir, el que está debajo de insert, en el teclado de la computadora. En el teclado de la computadora tienen inicio y fin. A la izquierda de inicio tienen insert, insertar o insert, y abajo tienen sub o suprimir, o delete, en inglés. Sí, ya, ya. Ok, perfecto. Entonces, estamos, estamos, viendo eso. Ok, para los, para los que no les salió doble, doble línea acá, ¿verdad? Doble línea de barra. La doble línea de barra, uno la puede poner donde quiera, utilizando la herramienta de compás, también. En, en bar line, ¿verdad? Ahí está normal, uno la puede poner doble, final, sólida, este, en puntitos, invisible, ¿verdad? ¿Tienes que yo quiero la doble ahí? Ahí la, ahí la puse doble. La voy a quitar otra vez. Ok. Sirve para más cosas, pero eso lo veremos mejor, lo veremos mejor después. Ok. Las siguientes dos herramientas, es un poco, este, sobre todo esta. Esta herramienta de acá, es para insertar, las dos son para insertar notas. Esta, es, es como este sistema, que uno escoge, la nota, y la, y la va poniendo así, ¿verdad? Es como, los sistemas que muchos de ustedes tienen, en, ¿cómo se llama? O sea, o han conocido en algún tipo de, de secuencionador sencillo, ¿verdad? Que a veces hay. No vamos a usar este, ¿verdad? Aquí tiene el borrador, ¿verdad? Ahí yo borro. A ver. ¿Verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los tresillos. Este, este sistema es más torpe. Vamos a usar este otro, que se llama, Speedy Entry, que es el que está a la par. ¿Verdad? La diferencia entre uno y otro, es que este está, como herramienta, es que este corchete está recto, y este corchete está doblado, ¿verdad? Supuestamente por la velocidad que lleva el corchete, esa corcheta de estarse moviendo. Entonces, vamos a escoger esa herramienta y vamos a quitar del window el simple entry palette, porque si no se queda puesto para que no estorbe. Del window acá lo quitan. Aquí está puesto esto, el aire está puesto. Aquí lo quito. El simple entry palette no lo queremos, porque estamos, vamos a usar el speedy entry. Profe, yo tengo una barrita con los silencios, esa la quito también. Una barrita con los silencios. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, quítala, quítala. Ok. Ahora, quiero que prueben algo, quiero que prueben algo. este, el, en el, vean que, una vez que, una vez que tienen esta herramienta y la ponen sobre un compás, el compás está, se abre como un cuadrito, ¿verdad? A todos háganme eso. En un compás que está así en blanco. Ok. ¿Lo lograron? Listo. Entonces, pongan, vean que si, vean que para mover el cursor, para arriba o para abajo, utilizo las, las, este, las flechitas de arriba y de abajo que están en el teclado. Entonces, si lo hago para arriba, va para arriba, un, 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 un clic a la vez, y para abajo. Pongámoslo en sol. Todo se les movió, sí. Sí. Ahora, el número cinco, el número cinco, el número cinco es la negra. Aprieten el número cinco. Si no les sale una negra y les sale un silencio de negra, avísenme. A mí me sale un silencio de negra. Sí, a mí también. A mí igual. Entonces, se van aquí, Speedy, a la herramienta, donde, donde aparece aquí arriba, ¿lo ven? Aprietan ahí, y ustedes tienen esto así. Ustedes lo tienen así, Use Mini Device for Input, ¿lo ven? Quítenlo. Que se vea limpio eso. Ya. Ok, ahora devuelve, ¿viene que quitar? Perdón. El, Usar Mini Device for Input, Use Mini Device for Input, quita eso. No tiene que estar puesto el check ahí. Porque eso es cuando ustedes tienen conectado el final y la computadora a un teclado, pero un teclado, teclado, de piano, digamos, o algo así. Entonces, para meter las notas de esa manera, pero las vamos a meter usando el Speedy Enter. Desde el teclado. Ahora, ¿sí? Disculpe, tal vez para los compañeros, para que les aparezca eso, lo de la, lo de la indicación, hay que tener activado Speedy, ¿verdad? La corcía, la corcía que se ve con movimiento, si no, no desaparece. Si no. Gracias. Ok, entonces, todos lograron poner una negra, ¿ya? Sí. Ok, perfecto. Entonces, hagamos un arpegio. Ok. Un arpegio. Profe, y si quiero borrar eso, ¿cómo lo hago? Apriete, delete o sub. Es que no. Delete, en la computadora, el teclado, tiene que estar sobre la nota, ¿verdad? Y tiene que estar en Speedy Entry, así como estamos. Hay dos maneras de quitarlo. Pero, si quieres eliminarlo del todo, lo que tienes que hacer es sub. o delete. ¿Lo lograste? Sí, ya, gracias. Ok, entonces, la negra es el 5, la blanca, perdón, ahí le voy a poner esto, la blanca, es el 6, el 7, es la redonda, ¿me fijan eso? ¿Lo lograron? Sí, sí. Ok, este, entonces, si el, si la, negra es el 5, el 6, es la blanca, y el 7, es la redonda, ¿cuál es la corchea? el 4, correcto. Pruebenlo. Le voy a cambiar esto aquí al final. Este, y la semicorchea, obviamente el 3. ¿Lo lograron? Sí Profe, a mí me sale una ventana ¿Con qué? Se me abre una ventana cada No sé, cuatro o cinco notas que coloco así ¿Se te abre una ventana que hace qué, perdón? Una ventana que se me abre cada vez que escribo cuatro o tres notas ¿Pero se te abre para dónde? ¿Qué es lo que te aparece en la ventana? ¿Qué es lo que te dice? Ok, en inglés Ah, que hay demasiadas notas ¿Pero usted está escribiendo lo que yo estoy escribiendo o está escribiendo otras cosas? Bueno, sí, es igual Ok, usted está metiendo demasiadas notas en el compás Eso no es un problema que vamos a ver, pero simplemente pone Cuando aparece eso Voy a meter demasiadas notas en el compás A ver qué me dice Esto es lo que le sale There are too many bits in this measure Ok, entonces le pone delete Así como está Puede ser, déjelo así Delete Mueva las notas al siguiente compás Póngale delete Ok Ok, listo Entonces, este Pero fue una pregunta Es que a mí se me ve todo pegado Las semicorcheas y las corcheas Sálgase de la herramienta Sálgase de la herramienta Sálgase de la herramienta Ok Ok, gracias Ok, entonces Eso es Cuando uno va escribiendo Es mejor no estar viendo El formato de página Como estamos haciendo ahora nosotros Porque esta Obviamente Si hay más notas en el compás El compás se tiene que estirar Y si hay más notas Se tiene que encoger Entonces Lo mejor que podemos hacer ahí Es irnos a otro formato Que nos da al final Apliaten Hagan control E Y nos da Simplemente nos pone así Entonces Ahí se apelotan menos las notas Y después se acomoda mejor Control E Nos pone Nos cambia De una pantalla De una forma de ver la partitura A otra ¿Lo ven? ¿Todo lo lograron? ¿Sí? Sí, yo sí Ok Pongámonos en este Así como estamos ahí Entonces Bueno Obviamente Obviamente Este Si el 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 Si la corchea Es el 3 La La fusa Es Es el 2 Y todavía tenemos Un 1 Ahí ¿Verdad? Que nos da La La semifusa ¿Verdad? ¿Verdad? Ok De igual manera El 8 Es la cuadrada ¿Verdad? Que ahí no nos cabe Por eso nos está preguntando Si lo tengo Aquí le voy a poner Que mueva Hacia el próximo compás Si ve que nos salieron Dos Dos Redondas ¿Verdad? Este Bueno Pero no vamos a usar Tantos extremos Por ahora Pero para que lo tengan claro Que con los números Ahí tenemos Tenemos las duraciones Ahora Entonces se van a preguntar Bueno Y las Y las Y los puntillos ¿Verdad? Ya se lo habían preguntado Ok Ya vemos que creamos una blanca con puntillo Entonces ponemos Una negra con puntillo Ponemos la negra Y después apretamos La tecla En la computadora En el teclado de la computadora Del punto Y nos apareció Un puntillo Igual con cualquier otra Denominación Blanca con punto O sea Blanca con punto O de corchea con punto O de corchea con punto O lo que sea Ustedes ponen El número Que corresponde A la A la A la A la A la A la duración Del pulso ¿Verdad? Y después le ponen El puntillo ¿Lo lograron? Sí Buenísimo Ok Entonces Ahora Vamos a esto Que tenemos acá Esto es El Se había dicho Para ejecutarlo O sea Es como la grabadora O sea Los playback controls ¿Verdad? Aquí ustedes Les ponen simplemente Play Si quieren escuchar eso Ok Ok Ahí Con eso Lo pueden escuchar Digamos que ustedes Están trabajando En una apertura Que es muy larga Y no quieren escucharla Siempre desde el principio Hay opciones Para eso En este mismo Aquí En los controles ¿Verdad? Aquí uno Uno le puede poner A partir de que compás Quiere que se ejecute ¿Verdad? Por ejemplo Aquí estamos empezando En el compás Cuatro Entonces Cuando yo pongo play No me va a empezar Al principio Eso es Una opción La otra opción Es que empiece El compás Que esté más A la izquierda De la pantalla Esto es muy útil Cuando uno está trabajando Porque uno Cuando uno está trabajando Uno quiere escuchar Tal vez Solamente la parte Que está trabajando ¿Verdad? Entonces digamos Que estamos ahí Que es mucho más avanzado En la partitura Y queremos escuchar A partir de ahí Como está puesto Escuchar desde el compás De la izquierda Entonces Entonces A ver Tengo que esperar A que se me quita Eso de ahí Aquí Bueno Empieza Empieza Del compás A donde me encuentre ¿Cómo estoy moviendo esto? Bueno Como se mueve Normalmente una pantalla ¿Verdad? Para atrás O para adelante ¿Verdad? Con el Lo puedo agarrar Aquí también Y moverme Para atrás O para adelante Otra cosa Que Que tal vez Es importante Para ahora Para que vayan viendo Es que Aquí Después de File Tienen aquí File Edit Utilities View ¿Verdad? Ustedes pueden hacer esto Más grande O más pequeño Pero también está acá Está la La herramienta De zoom ¿Verdad? No el zoom En que estamos ahora Sino el zoom De más cerca De más grande O sea De más grande O más pequeño Y este Y ahí Y ahí pueden hacer Digamos Las La partitura Del tamaño Que quieran ¿Verdad? Para Para hacerlo Chiquitito Este Esto está haciendo Con el mouse Esto está apretando El 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 Hacerlo Más chiquitito Aprietan La tecla De control En la En la Computadora Y Y ve que se puso Se puso un menos En la En la Lupita Esa Y lo puedo hacer Tan pequeño Como quiero ¿Verdad? Profeo ¿Dónde era para Hacerla más chiquita? Es que lo hice Muy grande Pero ya no lo puedo Hacer chiquita Con la Mima herramienta De zoom Apretando Control Al mismo Tiempo En el Teclado Tienes que Apretar Control En el Teclado Y Y la herramienta De zoom Clic En la En la En la En el Mouse Izquierdo ¿Lo lograste? ¿Cómo hago Zoom y cómo Hago algo Más grande? Ok La herramienta Está aquí Es esta Que está acá Es la Lupa Si ustedes Nada más Le hacen Click Con la Lupa Va creciendo Nada más Va a crecer Hasta el punto De que ya va a ser Enorme ¿Verdad? Para hacerlo Chiquitito Tiene que Tiene que Con la Mima Lupa Apretar Control Y hacer Chiquitito Si Lo lograron Uy no Que raro Pero a mi No me O sea Le estoy haciendo Lo que usted Me dice Pero no Con esta Herramienta ¿Cómo? Herramienta Zoom Si Y Lo hizo Grande Y funcionó Si Chiquitito Y aprieta Control No le cambia De más A menos Yo aprieto Control Acá Ve la Lupita Ajá No le hace Eso Voy a Ver Pero ya Viste Si Si se ve Si me aparece Un menos Pero no se me hace Chiquito Entonces Ahora tiene que Apretar El mouse Izquierdo Hay que mantener La tecla De control Apretada No puede Soltarla Oh Si ya Ya Otra manera De hacer eso Es aquí Con view El zoom Ahí ustedes Pueden decir A donde lo ponen El este Que tamaño Lo quieren Ahí estamos En 100% Digamos que lo queremos En 150 Esa es otra manera De hacerlo Lo que pasa Es que parece Que no le estaban Seleccionando Las notas Sino en blanco Perfecto Yo nada más Estoy diciendo Para demostrar Que hay otra manera De hacerlo Es aquí Con la herramienta Esta De view Y aquí En zoom Y aquí Zoom out Zoom in Zoom out Ven aquí está Que hay otra manera De hacerlo Control Más Igual Control Más menos Pero es otra manera De hacerlo Y uno puede También programar Diferentes tamaños ¿Verdad? Que control Uno Va a ser El 82 Que control Dos Va a ser El 200 Esos son los que Están programados Por ejemplo Control Dos Yo tengo Eso programado Ahí Y control Uno Tengo eso Y control Tres Tengo eso ¿Verdad? Pero eso se puede Cambiar Ustedes lo pueden Poner Este Ustedes pueden Alterar Aquí En definir Los Como se ve En Zoom Boom Aquí Definir Los Custom ¿Verdad? Los Zooms Ustedes pueden Ahí El 1 Va a estar En 82 El otro Va a estar En lo que sea Ustedes pueden Definir eso Eso va a ser Muy útil Cuando va a estar Después Cuando estemos Trabajando Partituras Ok Ok Entonces ¿Alguna duda Hasta ahora? Yo no Estamos bien Ok Yo lo que Les voy A pedir Que hagan Esta semana No hay tarea Todavía ¿Verdad? La próxima semana Tampoco hay tarea Creo Pero ya Hacemos un poco Más De trabajo Más Más De transcripción De una cosita Chiquitita Yo lo que Les voy a pedir Para que hagan Esta semana Es simplemente Que se metan Al final Y que prueben Esta herramienta De speed entry Que hagan Que pongan Hacer Lo que sea Por jugar O tratar De transcribir Algo que tienen Por ahí A ver como les va Para que se llenen De preguntas ¿Verdad? Y de cosas Que Y se encuentren Con problemas Y este Y tengan Bastantes preguntas La próxima semana La próxima semana Vamos a trabajar Ya La escritura De una Partitura Con una línea Melódica Pero con todo Con los matices Con las articulaciones Con el Tempo Con todo eso Entonces Este La idea De esta semana Es que ustedes Simplemente Como que Se empapen Un poquito De finales Y Y Y conozcan Algo Algo Del 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 Entorno Que le pierdan Que le tomen Confianza Al entorno ¿Verdad? Este Eso sería la idea Y Y si pueden Algunos de ustedes Si pueden Meterse Y ver Algo De los De los De los De los De los tutoriales O de los videos Esto Pues Eso les ayudaría A avanzar bastante De hecho Si se pueden Si pueden ver De los primeros videos Que aparecen ahí Y yo creo Que por hoy Estaríamos Bien Entonces Si no hay Si no hay Nada más Si no tienen Ninguna duda Lo que les queda Es eso Meterse a finales Un par de veces Esta semana Jugar un ratito Con él ¿Verdad? O con ella Yo no sé En qué género tiene Y este Y este Y la próxima Todas las clases Van a quedar Grabadas Y el video Va a quedar ahí Entonces Ahí ya Queda Un registro De que ustedes Están acá Y todo eso Y además Y además Cualquier consulta Que tengan Que no les haya quedado Claro Y tal vez Aquí está Va a quedar La 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 grabación De la explicación Nada más Tomen en consideración Que la La primera O sea Yo estoy Me distribuyendo Los dos videos juntos Entonces La clase Del grupo 05 Es Va a estar En los primeros 50 y tantos minutos Y ustedes van a estar En lo que sigue después ¿De acuerdo? Para que Para que se adelanten Y calculen Que es lo que están buscando Bueno Este Ha sido un gusto Verlos Y espero que les vaya Muy bien esta semana Nos vemos la próxima Entonces Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Profe Gracias Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.